La Iglesia de Jesucristo de los Apóstoles La Iglesia de Jesucristo de los Apóstoles En la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu Queridos hermanos, esto es lo que nos propone hoy el Señor Hacer un camino en la construcción del Reino de Dios Y hacer un camino significa que nosotros nos comprometemos a ser parte también de esta construcción del Reino de Dios Y justamente porque el Señor ahora nos dice Ustedes ya no son extranjeros Ustedes ya no son huéspedes simplemente Sino que ustedes desde ahora son ciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios Es esta la fuerza de Dios entonces Y es esto lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros Dios actúa, Dios trabaja a través de nuestro compromiso Y este compromiso serio va a ser la construcción del Reino de Dios Pidamos esta gracia Sintámonos conciudadanos con nuestros hermanos Sintámonos entonces conciudadanos consagrados en nuestra comunidad Para construir el Reino de los Cielos Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén